¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡Melissa! ¡Adiós! ¡Sal! ¡No! ¡La tengo en la cara! ¡Melissa! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Allí arriba! ¡Gracias! ¡No! Me muero ¿Dónde estás? Ya está mal, ya Le estoy tomando Pobrecita Pobre hija ¿Dónde estás? Pobrecita Pobrecita Está mareada con el lado de tu ojos Pobrecita 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 Bien largo Bien largo, ya está mareada Está feo Ay, hijita Pobrecita halt Ay, tu lancer Nuestro 80 40 slide 20 50 Oh, no. ¿ gorallas? ¿首 vent? ¿Por $10? ¿Melissa? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?